Creo que es muy importante para el bien de las Islas Malvinas y para la relación a largo plazo de todo esto en los ojos del mundo, para que las personas se enfoquen en la decisión y que la decisión de las Malvinas sea por referéndum acerca de su futuro por las personas, porque en la Carta Magna de Naciones Unidas existe la autodeterminación. En todos los países que creen en la democracia, que creen en los derechos humanos, que creen en la autodeterminación y el pueblo de las Malvinas va a votar un referéndum. Y yo quiero que esto quede en duda para Argentina, para las personas de las Malvinas y para todas las reuniones internacionales que se suceden y donde se proponen lenguajes para tratar los términos de esta situación y creo que el referéndum es un momento importantísimo. Yo quería subrayarlo con la presidenta de Argentina y decir que todo el mundo se fije en este referéndum. Creo que es lo correcto que la gente escoja y creo que hay que apoyar a las personas de las Islas Malvinas. Es muy importante dejar de dudar de esto. Esto es el 30 aniversario y que la gente vea qué piensa la gente que vive ahí en las Malvinas. Que para todos aquellos países que no han mirado esta situación y tal vez hayan aceptado la propaganda lanzada por Argentina, etc. Pero que vean nuevamente, que lo analicen nuevamente y que reconozcan que las personas de estas Islas deberían tener la capacidad de decidir su propio derrotero. Esto es un punto muy importante subrayarle a la presidenta de Argentina y entonces proclamarlo. Se discutió que el comportamiento de Argentina en inversión y comercio no son aceptables. El ministro de Toronto mencionó los compromisos de los miembros de la G20 desde Cannes y sus cumplimientos.